¿Qué es la experiencia de público-privada? Yo creo que Leoní también, pero Leoní hace tiempo que no regresa al sector público, pero el sector público planteaba esta dicotomía interesante que termina siendo importante para lo que viven las empresas, ¿no es cierto?, que son estos objetivos que van más allá, que son objetivos además multidimensionales. Entonces, el objetivo de una empresa es maximizar el valor, ¿no es cierto?, de la empresa en el largo plazo. En cambio, el objetivo en el Estado es un objetivo mucho más complejo porque es multidimensional, digamos, es el bienestar de la población. Y entonces, ¿cómo mides eso? Es mucho más complicado. Y entonces, los funcionarios públicos tenemos que estar, sobre todo los que en algún momento llegan a algún nivel de responsabilidad política, tienes que estar en este equilibrio entre lo político y lo técnico. Lo técnico es lo que hace viable las políticas públicas y lo político es lo que la población demanda en el corto plazo. Por lo menos en los países emergentes, donde el corto plazo termina siendo muy importante en las demandas de la población. Entonces, esa situación además se hace más compleja en la medida en la medida en la medida en que, a diferencia de las empresas, un funcionario público tiene que rendirle cuentas no solamente a un directorio, ¿no es cierto?, sino que tiene que rendirle cuentas a una multiplicidad enorme de actores. Llámese el Congreso o todas las autoridades políticas, la opinión pública y la población en general que se manifiesta cada cinco años cuando tiene que votar. Yo creo que hoy día el sector privado empieza a complicarle la vida porque empiezan a exigirle la población, y la población se expresa a través de sus autoridades, ¿no es cierto?, exigirles que hagan algo más, que simplemente que les vaya bien financieramente y que paguen impuestos. Entonces lo que estamos viendo hoy día es que las empresas empiezan a exigírseles, y esto no solamente es en el Perú, sino probablemente en el mundo, que hagan un poco más que eso, es decir, que mejoren su relación con la sociedad. Entonces yo creo que eso es algo que ha enriquecido mucho mi trabajo en el sector privado la mayoría del tiempo, pero el paso por el sector público aún no lo vuelve un poco más sensible a esas cosas que no son solamente esta cosa bidimensional de generar simplemente rentabilidad, sino que para poder ser sostenible en el largo plazo y para conseguir que los estados tengan políticas públicas favorables a las empresas, mejoren el ambiente empresarial, tenemos que empezar a pensar en temas un poco más complejos que solamente una sola dimensión. Bueno, yo este tema de gobierno corporativo lo he venido trabajando ya, la verdad, muchos años, empecé en Procapitales, a comienzos de este siglo XXI, liderando el comité de gobierno corporativo y después estudiando la presidencia, donde me tocó trabajar con la Superintendencia del Mercado de Valores, los cambios que te dieran estas normas de gobierno corporativo. Y en mi labor de socio de EY en los últimos años estuve trabajando también a nivel de entrenamiento, a nivel de conversaciones y foros en la línea de los directorios. Además de manejar temas de riesgos, temas regulatorios, dentro de la firma también estaba trabajando con Beatriz Bosa en los temas de directorios. Y llegamos a poder incorporar todos estos temas en programas de directorios asociados con universidades. Luego de retirarme de EY, tomé la presidencia de la Bolsa de Valores y donde ya habíamos trabajado, cuando estaba en EY, el tema de la voz del mercado apoyando al índice de buen gobierno corporativo que tenía la bolsa. Entonces, a partir de ahí que tomé los directorios como la bolsa y ahora en los directorios que estoy, es un tema que la verdad, no solo por obligación, sino es un tema por convicción y quizás a veces por algo de hobby, entrar a los temas de gobierno corporativo y los temas de ESG. Esa es parte de lo que ha sido mi vida en los últimos probablemente casi 20 años. Bueno, yo empecé mi carrera, en realidad no la empecé con eso, pero sí bien al comienzo, entré al sector público, estuve entre 11 y 12 años en el sector público, en donde he hecho todo tipo de cosas. He sido regidor en Lima, he sido presidenta del regulador de transportes, jefe de gabinete de dos o tres primeros ministros, ni me acuerdo, he estado en el MEF en transportes, en proinversión, en fin, he dado bastantes vueltas en el sector público. Y como comentaba Claudia, creo que el paso por el sector público te permite tener una sensibilidad distinta, porque es una mirada completamente distinta a la empresarial, a la del sector público. El impacto lo que hace es muy grande, para bien o para mal, se hace bien las cosas, tremendo impacto, si lo haces mal, tremendo impacto también. La cantidad de interlocutores que tiene, yo me acuerdo en los 90, incluso teniendo fujimor y control del Parlamento, teníamos que mapear congresista por congresista, ¿no? Entonces esta idea de mapeo de stakeholders es una cosa bien común y es casi intuitivo en el sector público, no tienes que hacerlo, no te queda otra. Terminado ese ciclo, y yo, como dice Claudia, no volví al sector público porque decidí quedarme en el sector privado, y no soy partidaria de entrar y salir. He tenido bastante experiencia gerenciando desde una empresa holding, después Aeropuertos del Perú, que es una experiencia interesante porque era una concesión, y por lo tanto, si bien era un negocio privado, era un negocio con los límites, era un contrato de concesión, con los límites comerciales, con los límites de todo tipo, ¿no? Regulatorios, en fin. Pero al mismo tiempo muy supervisado, y por lo tanto, tu nivel de interlocución con tu regulador y con tu concedente es muy grande. Después pasé a un negocio totalmente desregulado, que no, bueno, financiero nada es desregulado, pero compañía de seguros, estuve ahí seis años viendo temas de sostenibilidad y de servicio, interesantísimo porque otro tamaño de empresa, ¿no? Es una empresa grande, ¿no? Y finalmente, en ese encargo, terminé gerenciando un negocio de salud, que es la clínica internacional, durante ocho o nueve meses hasta que renuncié y me fui. Que también muy, muy interesante, porque un negocio clínica, sí, bastante desregulado, ¿no? Mucho servicio, mucha sensibilidad, muchísima. El tema de salud es un tema que realmente duele, pues, cuando haces mal el trabajo, ¿no? Y finalmente renuncié y terminé en Afin, que es quizás el punto intermedio, la actividad gremial, entre el Estado y el sector privado, ¿no? Mis socios, los asociados son todos empresas, y la interlocución tiene que ser llevada con el Estado, pero tiene que ser llevada no solamente en el lenguaje del Estado, sino que cuando le llevas tus pedidos desde la empresa al Estado, tienes que traducirlos, para que los entiendan, lo que significa qué hace a tus empresas. También hay un trabajo de hacerles entender esta mirada pública, ¿no? Yo sé que quieres pedir esto, pero esto es una locura, no se pide así, o no se pide, ¿no? Entonces hay un trabajo ahí de bisagra que es interesante, que ya tengo dos años y medio, más o menos, en el puesto, y que es entretenido, ¿no? Es entretenido. Además, siendo infraestructura, tiene un rol bien, bien importante para el bienestar de la gente, ¿no? Bueno, esa es mi experiencia profesional. Y tengo varios directorios. Participo en tres directorios. Uno que es Prima, AFP, que es la empresa más grande en la que participo, y después en dos empresas familiares, que me interesaba conocer el sector industrial. Me convocaron para una empresa familiar en el sector industrial. Es una experiencia totalmente distinta. Yo nunca había trabajado en el sector industrial, ni nada. Y la otra es una empresa de transportes, que me interesaba porque yo conozco la parte de infraestructura de transportes, pero no la parte de operación de transporte, que es bien distinta. Y creo que ahí también hay un tema de escoger tus directorios, ¿no? Entender no solamente cuánto puedes aportar tú, sino también cuánto te puedes llevar de aprendizaje. Porque de esa manera la relación es recíproca y es mucho más rica, ¿no? Y enriquecedora. Muchas gracias, Leoni. Bueno, por mi lado, también traigo una experiencia en estos temas a la mesa de conversación. Yo sí he estado más orientado al sector privado. Muchos años en el sector financiero. La mayoría de mis años laborales, profesionales, han sido en el grupo Credit Corp. Últimamente liderando Prima FP como CEO. Y desde este rol, por supuesto, impulsando muchos aspectos relacionados a los directorios, ¿no? Por un lado, en las empresas donde invertimos, digamos, en los momentos que Junta de Accionistas proponemos los candidatos cuya mezcla es la ideal, digamos, según las necesidades de la empresa, ¿no? Y para esto lo hacemos con un proceso sumamente transparente, con Headhunter, inclusive con conversaciones con los presidentes de los directorios para asegurarnos que el perfil de las personas potenciales, digamos, que van a participar en dicho directorio, sea la mezcla ideal, ¿no? Y por otro lado, también, digamos, como influencia en el mercado, siendo uno de los inversionistas institucionales más grandes del mercado de capitales, poco a poco estamos propiciando, empujando, motivando a que las empresas cada vez más incorporen dentro de la toma de decisión variables que no solo se queden en la parte financiera, ¿no? Sino incorporar variables ASG, ambiental, social y de buen gobierno cooperativo. Y para esto, digamos, nosotros evaluamos año a año cómo van evolucionando las empresas en estos refrentes, digamos, de ESG. Y hablamos con las gerencias y con los presidentes de los directorios en las oportunidades que se pueda justamente para trasladarles, digamos, en qué vemos un buen avance, en qué vemos oportunidades, ¿no? No estamos todavía en un mercado de capitales donde nos podamos dar el lujo de decir, oye, bueno, si no tienes variables ASG, me voy de esta inversión, ¿no? Porque el mercado es muy pequeño, digamos, ¿no? Pero sí influenciando y obviamente no entrando en inversiones donde las empresas no participan o, digamos, donde hay filtros, digamos, de aspectos que nosotros consideramos que más bien van en contra de estas políticas de ESG, ¿no? Entonces, poco a poco estamos influyendo y desde ese rol, digamos, traigo a la mesa en conclusión la experiencia de cómo es un tema tan relevante como FP para nosotros el que los directores estén bien conformados, el que los temas que se discutan sean los adecuados. Así que creo que como mesa redonda traemos distintas experiencias y va a ser bien interesante esta conversación.